No, huevón, porque puedo volver de la casa en la rama, no sé, hijo de puta, me culé y luego me matan. ¿Eso de allá? ¿Con los abusivos? ¿Por qué le he hecho hacer una rampla? Pues sí, cumpa, esa chula es una rampla. ¡Te voy a dar, Indy, hijo de puta, te voy a dar! Boludo, vos eres un boludo, huevón. Esa mujer te va a arruinar. ¿Quieres que esté haciendo de culo, hijo de puta, eso quieres? No, huevón, porque puedo volver a cerrar la boca para irnos a los lumes. Me culé y luego me matan. La birlocha de esa mujer me pegó. ¿Y qué le he hecho hacer una rampla? Pues sí, cumpa, esa chula es una rampla. ¡Te voy a dar, Indy, hijo de puta, te voy a dar! Boludo, vos eres un boludo, huevón. Esa mujer me va a arruinar. ¿Quieres que esté haciendo de culo, hijo de puta, eso quieres? No, huevón, porque puedo volver a cerrar la boca para que no salgo, amigo. Me culé, yo no me pago, yo no me pago. ¿Sabes lo que eres sin hacerme peor? ¿Qué le grito que es una rampa? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres de una rampa? ¡Te voy a amar, hijo de puta! ¡Te voy a amar! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Esta mujer me va al final! ¡Otra cerveza cualquiera que quiera! ¡Qué es lo que quieres! ¡Viva la guerrilla! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Perico and the cartel are pretending that nothing happened, but that rebel broadcast did a lot to inspire the locals. The word from Pakatari is that people are lining up to join the fight against Santa Blanca. Let's hope it was the right play. I get nervous when any player in the game gets too strong. Afraid the Socialists are gonna get too big for their britches? He's such a Cold War antique. This is the CIA Agent Land America. We're moving on. We in touch soon. Target destroyed. I guess Swaino could still have a mausoleum without all that stuff, right? Sure, but without the bling it'll just be a bigger casket. These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. Here we go. ¡Suscríbete! Hope this thing's got plenty of gas. I called Pakatari for some reinforcements. Copy. Almost at your plenty. Hola, compa. I hear you need some help. Thank you. I hear you need some help. 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 Hay un putero de soldados gringos aquí, ¡mátenlos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Target eliminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Silencio! ¡Marche! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú Arturo Ruiz? T.J. Perico's former bodyguard? Perico? ¡Man! ¡Fuck that guy! ¡That pinche puto shot my dog! He shot your friend? No, 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 no. We went through all that and all we got was a name as common as Marco Garcia. Ah, the activity will work their magic. Send them the name and maybe- Hold on. Let's get back to it. ¡No podemos alcanzar esos putos! ¡No podemos alcanzar esos putos! ...que les enviaron esos puños y el apoyo. Andan en donde vimos que estaban los enemigos. ¡No mames! ¡Prensieron la alarma cablón! ¡Ahí tienes gente! ¡Cóptelo armado! ¡Está lo triste! ¡Quieres! ¡No! 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 ¡No podemos tocarlos! ¡Mand a la puta! ¡Combretario, ahí está! ¡La guarda en la espalda! ¡Secretario, ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡I got this, I'll pilot! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.